Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Daniel Ponce y espero que ustedes se encuentren bien. Les quiero recordar que estoy dando clases y asesorías personalizadas presenciales en la Ciudad de México y en línea a cualquier parte del mundo. Las asesorías personalizadas son para la gente que no está buscando clases constantes sino que tiene dudas específicas en ciertos temas los cuales se pueden resolver. Si tienes alguna duda o quieres info, escríbame a mi correo que es este y yo te voy a responder cualquier duda o cualquier cosa que necesites. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué campanas usar y cómo acomodarlas en nuestro set de Timbal. Este es un tema básico pero fundamental. Hay muchísimas campanas en el mercado, muchas marcas, muchos modelos y a veces no sabemos cuál elegir, entonces hoy les voy a dar varias opciones para elegir la correcta. Las recomendaciones que les voy a dar son de campanas LP porque son de las que conozco y las que uso y además me gusta muchísimo su sonido. La primera campana que vamos a ver es la campana de mambo contra campana. Les recomiendo esta salsa de LP y modelo ES5. También está el modelo ES14 que es una campana más delgada que se llama Skinny Mambo Bell y también está la ES6 y ES7 que es la Downtown y Uptown Bell. Todas estas de salsa LP. El siguiente elemento que debemos de unir a nuestro Timbal es el Jam Block. El Jam Block rojo es el de Medium Pitch o de tono medio. Este es el más recomendable para usar, es como el estándar y puedes encontrarlo en otros colores. También está el Medium Pitch en negro y el Medium Pitch en blanco. Son exactamente lo mismo, suenan igual, tienen el mismo tono, solamente son ediciones diferentes. Para completar nuestro set tradicional de Timbal falta una campana hecha. Les recomiendo esta campana hecha que es una salsa LP, modelo ES12, Low Cha, es su nombre, aunque también hay otros modelos. Está el modelo salsa ES2 y también un modelo que se llama Black Beauty Cha Bell. Teniendo estos tres elementos básicos vamos a ver cómo se pueden acomodar en el Timbal. La primera manera es la tradicional. Viéndolo desde la perspectiva del Timbalero, primero nos queda nuestra contracampana del lado derecho, nuestro Jam Block del lado izquierdo y la campana hecha viendo hacia el público. Hay otra manera que también he visto que la campana hecha la ponen no viendo hacia adelante, sino viendo hacia ti. Ponemos nuestra campana hecha hasta abajo, viendo hacia nosotros. La contracampana a nuestro lado derecho y el Jam Block del lado izquierdo. O también he visto timbaleros que voltean las campanas, de esta manera. Ahora ponemos nuestra contracampana del lado izquierdo, nuestro Jam Block del lado derecho y la campana hecha viendo hacia el público. En una configuración un poco más moderna podemos añadir la campana de bongo a nuestro set de timbal. Esto si es que no tenemos un bongo cero en la orquesta o en la banda y tendríamos que estar haciendo la función de la campana de bongo. Para eso mi campana favorita son las JCR. Esta campana de bongo a veces es difícil de conseguir esta marca, pero les voy a pasar recomendaciones de modelos de salsa LP. Un primer modelo que podemos utilizar en nuestra campana de bongo es la ES11, que es la salsa claro de LP. Me gusta mucho su sonido y es muy viable para usarla como campana de bongo. Y también tenemos la ES10, que es la Sergio Schaubel. Yo creo que de la salsa LP es mi favorita. Y también está la salsa Songo Bell, que es la ES8. Nuestra campana de bongo la podemos añadir a nuestro set de timbal de esta manera. Esta sería la manera como más convencional o más tradicional de hacerlo. Ahora vamos a utilizar la campana de bongo o el gong. Primero nos queda del lado derecho el gong. Nuestra contracampana del lado derecho también. El jam block de lado izquierdo y el cha hacia el público. Esta segunda manera, bateristas y percusionistas como Samuel Formel o Changuito la utilizan. Todo lo montan sobre la L de timbal y ahí acomodan todas sus campanas. Nuestra campana bongo queda hasta abajo, seguido por la contracampana del lado izquierdo, jam block del lado derecho y cha viendo hacia el público. Otra manera es cambiar, llevar nuestra campana de bongo con la mano izquierda y podríamos acomodarlo de esta manera. Ahora la campana de bongo queda igual abajo. Nuestra contracampana del lado derecho, jam block del lado izquierdo y cha viendo hacia el público. En lo personal este es mi acomodo favorito. O si queremos tener más libertad o menos tráfico entre nuestras dos tinas del timbal, podríamos acomodar también de esta manera. Y por último podemos pasar nuestra campana de bongo al lado izquierdo. Puede ser en un atril o en un clamp, venden clamps que se añaden al timbal muy fácil. La ponemos del lado izquierdo, luego ponemos nuestra contracampana del lado derecho, jam block del lado izquierdo y cha viendo hacia el público. Bien, eso sería todo por hoy. Ya saben que si tienen dudas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa, pueden escribirla en la sección de comentarios y yo la voy a responder. Denle like si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse al canal, ya saben que eso ayuda muchísimo a hacer crecer el canal. Les recuerdo que estoy dando clases y asesorías personalizadas, tanto en línea como presenciales en la Ciudad de México. Escríbeme a mi correo si tienes cualquier duda y yo te la voy a responder. Yo soy Daniel Ponce y les recuerdo mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Daniel Ponce Drums. Muchas gracias por ver y comentar el video. Nos vemos en el siguiente.